Bueno amigos estamos con ustedes con un video mas, queremos mostrarles vamos a las mil pases, saluditos Miren como es aquí vean, el ambiente, la selva de la prima Como la llamo la otra Si, si, hombre Miren Las milpas, miren las milpas aquí vean Aquí ya llegamos a la calle de aquella Que bonito aquí vean Allá están Miren aquí donde andamos vean Vamos para un de los tíos Pero esto está pero Las calles que estamos, miren esas paquitas, aquí van a pasar Vaca, vaca Vamos vaca Vamos niño Vamos, vamos Miren vean Que muy boca es Uy hombre Que bonito aquí Que bonito aquí Que bonito aquí Miren Vamos 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 mire la novedad mañana no no las no están aquí buenas buenas las anonas aquí pein grito para venir aquí para la mano yo compré una y me salió toda altura no nos está reventado miren aquí vamos pero esto está pero tremendo y la pasada pero vamos a llegar esto es andar aquí en el monte mire h de gancher porque con el respeto cuidado donde ha venido ella con este invito y usted ya ha venido por aquí las piñas miren 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 ¡Suscríbete al canal!